Hoy vamos a hablar... Bienvenidos a otro video más de las de Oned que vamos a ver en el día de hoy Bien, mientras vamos esperando que empiecen estos eventos el 24 va a estar bastante movido tenemos el barco naufragado, bonificación diaria también tenemos la comuna y el laboratorio del puerto para hacer pero mientras esperamos yo siempre tengo algunas cositas grabadas y hoy lo que les quería traer era lo siguiente Hoy vamos a hablar un poquitito de la M16 y sobre todo de una cosa muy puntual de la M16 Esta es la que quería mostrarles en el día de hoy Esta mira, la cual nos da una habilidad especial dice francotirador, más distancia al objetivo y más daño Entonces esta nosotros la podemos poner creo que ya está puesta y una vez que ya la tenemos Bien, como podemos ver ahí tenemos otra modificación morada tenemos el mango, mirilla por 8, freno de boca y láser rojo Esas modificaciones son las que yo les he puesto y sobre todo la que vamos a probar es hoy la de mirilla por 8 y la de francotirador Como podemos ver, acá tenemos ya activada esta habilidad y lo que hace básicamente es que le podemos pegar a los zombies desde más lejos y aparte de eso les hace bastante, bastante más daño Como siempre vamos al bunker alfa, pobrecito porque lo tomamos de prueba para hacer cualquier cosa nos vamos al bunker alfa No es esta la excepción y vamos a estar viendo cómo funciona esta armita y cuántos zombies de los más importantes podemos matar con solamente una M16 y la habilidad de francotirador y la habilidad de francotirador ¡Gracias! 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 Bien, y ahí estamos entonces, estuvimos viendo que matamos 9.99, le faltó un pelito para poder matar al 10, pero eso con una palanquetita ya lo mataba, porque en todo caso si te pegaba te curaba con un botiquín, pero el zombie ya se terminaba muriendo. Así que con una sola M16 pudimos matar 10 de estos zombies frenéticos, que la verdad que a veces son un poquitito molestos en el búnker alfa, porque el truco de la pared toma tiempo, por ahí no queremos usar granadas, por ahí nos equivocamos y gastamos más granadas de la que deberíamos, por ahí no queremos gastar más armas de fuego, entonces con una sola matar a 10 la verdad que se viene bastante, bastante ahorrativo el asunto. Y ahí pudimos ver que hace unos buenos daños, por ahí creo que vi uno de 96, me parece si no me equivoco, después hacía daño de 30, de 40, de 50, normalmente el daño de la M16 es de 13, así que ya con que te haga daño de 30 o 40 es bastante, bastante más del daño que puede hacer la M16. Obviamente nos toma un ratito, pero bueno, hacer el truco de la pared tomaría mucho, pero mucho más tiempo. Así que espero que el video les haya gustado, servido, informado, divertido. Si fue así, le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible, así seguimos creciendo un poquitito más en el canal. Dudas, consultas, sugerencias en la parte de comentarios y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos y saludos.